Bueno, pues mi nombre es Ralph Danastor, soy nacido aquí en Morello, Michoacán y me gustaría, no sé, que hubiera un poco más de libertad de expresión no discriminación hacia las personas y no sé, apoyar a toda la gente que es pobre, que no puede caminar para progresar sobre todo y pues, no sé, y ya, paz mundial